Buenas, soy Sergio, gerente de Legal y Asesores y somos una asesoría que llevamos más de 10 años trabajando en la zona de Alicante y con todos los clientes a nivel nacional. Para que nos conozcáis un poquito tenemos tres departamentos. Departamento de asesoría donde abarcamos las áreas laboral, fiscal y contable. Departamento legal donde abarcamos todas las áreas, un servicio multidisciplinal y luego la diferencia es la parte financiera. Trabajamos con todos los bancos, con todas las aseguradoras y la diferencia es que somos expertos en criptomoneda. Entonces todo lo que son fondos de inversión a través de criptomoneda es lo que os podemos enseñar. Todos los años tenemos mínimo una persona en práctica porque nos gusta sobre todo poder formar a nuestros propios empleados. Entonces muchos de esos practicantes luego pueden hacer una carrera profesional con nosotros. La persona que quiere hacer las prácticas con nosotros tiene que tener la carrera de Derecho, la carrera de Economía o en España se llama ADE, que es la carrera de Empresariales. Las actividades que estamos pidiendo para una persona que haga las prácticas, valoramos más que pidiendo, sino valoramos muchísimo lo que son los idiomas. El inglés para nosotros es fundamental. Si es el italiano, es un plus muy añadido. Que sepa el español, lógicamente. Y dentro de eso, que sea una persona con facilidad de solucionar problemas. Es decir, dentro del despacho, pues siempre tenemos el día a día casos que nos vienen de clientes externos. Entonces esa es la parte más importante, que pueda ser una persona independiente y que aprenda muy, pero que muy rápido. Hasta día de hoy no hemos hecho prácticas virtuales, pero dada la situación que hemos tenido con el virus, hemos empezado a trabajar muchísimo con el teletrabajo. Entonces, en ese aspecto buscaríamos otro perfil de persona, que sería una persona que supiera llevar todo lo que es el Community Manager de una empresa. Tanto las redes sociales, como la página web, como el blog de información, campañas de mailing. Entonces, en este caso sí que podríamos hacer unas prácticas virtuales. El día de hoy no, pero que muy interesante, porque nos gusta saber cómo se trabajan en otros países, cuál es la metodología, cuáles son los programas que se utilizan allí. Y sobre todo porque las personas que vienen de fuera vienen con aires nuevos y con ideas nuevas que podemos implantar en nuestra delegación. No son remuneradas con un sueldo fijo, pero sí son remuneradas con un porcentaje. Es decir, depende del trabajo que esté haciendo la persona, la rentabilidad que le esté dando al despacho o si hace algún cliente nuevo, por todo ello se le pagará un porcentaje o un extra. Si no hay problema, pueden enviar su currículum a info.legaliaasesores.com Os animo a venir a hacer las prácticas con nosotros, a Legal y Asesores. Lo primero de todo porque estamos en Alicante y siempre hace buen clima hasta en invierno. Somos un equipo de gente joven trabajando unida, con una mentalidad de proyección y de ampliación en todos los campos a nivel nacional e internacional. Por eso nos interesa muchísimo que practicantes de todo el mundo puedan venir a enseñarnos cómo se trabaja allí y sobre todo a llevarse una muy buena experiencia con nosotros. Espero que podáis enviar muchos currículums, como ya he comentado antes la dirección. Y aquí os esperamos. Gracias. 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 Gracias.